¡Va a ver si aquí! ¡De acuerdo! Número 4 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye tú! ¡Es mío! ¡Dinero! ¡Gosh! ¡Este! ¡De acuerdo! Número 7 ¡Autos a la venta! ¡Autos a la venta! ¡Dinero! ¡De acuerdo! Número 2 ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Oh! Número 2 ¡De acuerdo! ¡Dinero! 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 ¡Indero! ¡Adiós! ¡Para! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Genial! ¡Oye! ¡Oye, Niki! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Oye! ¡Para! ¡Oye, Niki! ¡Oye, oye, tú! ¡Oye, Niki! ¡Tadam! ¡Es mi auto! ¡Dinero! ¡No hay dinero! ¡Sin dinero no hay autos! ¡Mmm! ¡Osh! ¡Oye! ¡Oye, Blair! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye, qué estás haciendo!